¡Ay, ya! ¡Qué calor! Un helado me parece muy bien. ¿Sí? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No, no! Oye, cinco minutos más, por favor. ¡Oye, que no me despiertes! ¡Qué lindo juego, un popet de mangos! ¡Oye, déjamelo! ¡Oye, no! ¡Me va! ¡Somos unos pequeños Angry Birds! A ver... ¡Oye, abeja, fuera de aquí! ¡Delicioso! ¡Esto está muy bien! ¡Se acabó! ¡Quiero más! ¡Oh, no! ¡Feliz cumpleaños! ¿Estamos cumpliendo años? ¡Toma un regalo! ¡Sí! ¿Te asustaste? ¡Oh, ahora moriremos los dos! ¡Esto no va a aguantar mucho! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Siguen los cumpleaños! ¿Qué es esto? ¿Capitán América? ¡Sí! ¡Puedo parar el martillo de Thor! ¡Pero no puedo parar esta red! ¡Lindo, lindo este carrito! ¡Qué lindo es! ¡Me encanta jugar con él! ¡Oye! ¡No! ¡Oh, pequeño! ¡Vamos a jugar con esto! ¡Oh, no! ¡No lo quiero! ¡A ver! ¡No! ¡Te voy a matar, maldita! ¡Vamos! ¡Para de aquí! ¡Muere! ¡Esta idiota! ¡Oye! ¡Ustos refuerzos! ¡No! ¡Oye! ¡Vamos a despertarla! ¿Te parece bien? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Despiértala! ¡Dale un poco! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ahora moriremos, idiotas! ¡Oh! ¡Esto me encanta! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Gracias, hombre! ¡Oye! ¡No tengo dinero! ¡No! ¡Oh! ¿Qué te pasa, idiota? ¿Tienes algún problema? ¡Un pedo para ti! ¡Oh! ¡Y otro para mí! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Va a quedar muy limpio! ¡Oye! ¡Abeja de mierda! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Tú no! ¡Regresa! ¡Ah! ¡Soy fuerte, idiota! ¡Y no podrás conmigo! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Voy a quedar! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡Ahora moriré! ¡No! Gracias por ver el video.